De amor, vuelvo a hierro de tu reja De amor, escuche la triste queja De amor, que sonó en mi corazón Diciéndome así, con su dulce canción Amapola, lindísima Amapola Será siempre mi alma, tuya sola Yo te quiero, amada niña mía Igual que ama la flor, la luz del día Amapola, lindísima Amapola No seas tan ingrata, llámame Amapola, Amapola ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? Mal vez en los hierros de tu reja Traidor, el amor sintió su queja Amor, que en mi amante corazón Sembró por mi mal, una dulce ilusión Amapola, lindísima Amapola Amapola, será siempre mi alma, tuya sola Yo te quiero, amada niña mía Amapola, igual que ama la flor, la luz del día Amapola, lindísima Amapola Amapola, no seas tan ingrata Amapola, no seas tan ingrata Amapola, no seas tan ingrata Amapola, amapola Amapola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola? Amapola, amapola Amapola, amapola